La idea es invitar y convocar productores y artesanos. Queremos festejar la Llega de la Primavera en el círculo central del barrio Mapunefú, que realmente es Asociación Forestal Barrio Mapunefú. Conformamos los barrios de Mapunefú, como dice, los cuatro círculos, los goyos, los sálamos y la alhambra. O sea que, bueno, estamos queriendo ser un barrio importante. Un barrio más grande. Bueno, en este caso tienen un espacio que la idea es no solamente forestarlo con el tiempo, pero en este caso va a ser uso de este espacio. Y queremos recuperar nuestro espacio verde, nuestra plaza, que va a ser. Bueno, ya tenemos 200 árboles que vamos a plantar ese día, vamos a tratar de forestar. Invitamos a los vecinos para ayudar un poco a juntar un poco bolsa, como decimos, se viene otra conmemoración creo que en el Doradillo, ¿no? Limpieza de playa. Bueno, nosotros queremos organizar en esto un día especial, día de la primavera. Como era en aquellos tiempos, tipo Kermés, vamos a tener dos profes de municipalidad, vamos a tener productores, artesanos, estamos invitando a todos. Clase de Zumba, ya dijimos, va a estar la gente de la policía también, ¿no? Va a estar la gente de la policía, de la montada y canes, haciendo exhibiciones. Bien. Bueno, ¿a qué hora comienza y hacer abierta la invitación a que la gente se acerque? Bueno, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, si se extiende mejor, espero que el timo nos acompañe. Me preguntaban por ahí si se iba a suspender. ¿Se suspende por lluvia o fuertes vientos como hoy, no? Pero bueno, ya invitamos a toda la gente y esperamos que se acerquen. Ok.